¿Sabías que, según la Organización Mundial de la Salud, el ruido, aparte de interrumpir tu descanso, puede generar aumento de presión arterial, enfermedades cardíacas, pérdida de atención, estrés y falta de memoria? Además, ha sido identificado como uno de los generadores más grandes de problemas de convivencia entre vecinos. ¿Quién no ha visto afectado su sueño gran parte de una noche por el ruido causado de un vecino? ¿Recuerdan ese sentimiento de desesperación? Ahora, imagina lo que puede pasar en un lugar donde tendrás más familias vecinas. En Confama sabemos que has soñado con tener una vivienda propia, en una comunidad tranquila, donde tú y tu familia logren un gran bienestar. Gracias a tus esfuerzos lograste adquirir tu vivienda. Ahora es el momento de trabajar la segunda parte de este gran sueño. Por eso hoy queremos contarte cómo construir un hábitat tranquilo para ti y para todos tus vecinos. ¿Por qué es tan difícil el tema del ruido y el exceso de volumen en nuestras copropiedades? Debemos tener en cuenta que existen ruidos intencionados y no intencionados. Por ejemplo, el llanto de un niño, el ladrido de un perro, objetos que caen al piso, etcétera, son ruidos no intencionados. Mientras que los intencionados pueden ser el volumen alto de tu equipo de sonido, utilizar artículos que hacen ruido en horas inapropiadas, el alto volumen del televisor, brincar fuerte y repetitivo, entre otros. El manejo de estos ruidos requiere siempre de tolerancia y de establecer límites con nuestros vecinos, a partir de una conversación respetuosa, confiable y tranquila, que sin duda alguna nos permitirá establecer acuerdos favorables. Y entonces, ¿qué hacer? No podemos dejar de hacer estas actividades. Muchas copropiedades imponen multas y sanciones que a veces no solucionan nada y, por el contrario, generan más conflicto. En Confama creemos en la conversación, en la efectividad de los acuerdos, en el poder del compromiso y la palabra. Es por ello que te hacemos la siguiente invitación cuando te enfrentes a una situación que te genere malestar. Habla primero con tu vecino. Comprometete abiertamente a asumir estas conversaciones respetuosas, tanto si eres el que se siente disturbado por el ruido o el que lo está causando. Promueve la empatía y la tolerancia y motiva a tus vecinos a establecer límites. Si tienes una situación con un manejo especial, háblalo con tu vecino. Él seguramente lo entenderá. Ten buena disposición para llegar a diferentes acuerdos cuando exista alguna molestia o inconformidad. Comprometete a cuidar comunidad y hábitat, asumiendo las siguientes actitudes. Si te gusta escuchar música a un volumen alto, hazlo sin incomodar a tus vecinos. Cuando vayas a martillar, taladrar o generar algún ruido constante, debes hacerlo en unos horarios establecidos para respetar el descanso de tus vecinos. Si te gusta tener invitados en tu hogar, modera el volumen de las voces, sobre todo si es en horarios de descanso. El ruido debe regularse. El volumen permitido es de 65 decibeles de día y 55 decibeles en la noche. Cuando notes que el ruido es incómodo para tu oído, podrás identificar que estás superando lo permitido. Sabemos que hoy más que nunca la vivienda es el lugar que nos protege y cuida y también es nuestro sitio de descanso. Por tanto, debes respetarla para que todos se vean beneficiados y puedan disfrutar de su espacio personal y familiar. Recuerda que el diálogo debe ser la primera opción para abordar a tus vecinos. De esta manera cordial y respetuosa dará solución a las situaciones molestas que se están presentando, generando así mejores hábitos para una sana convivencia. Esperamos que este video te haya dado suficientes claridades ante un tema tan importante y que la tolerancia, empatía y compromiso puedan ayudarte a evitar este tipo de situaciones, además que te permita vivir en armonía. Recuerda que entre todos estamos construyendo los acuerdos para estar juntos. Cuidar tu comunidad y tu hábitat es cuidarte a ti y a los tuyos.